Con el agua hasta las rodillas, así están los habitantes del cantón de Puerto Parada en San Dionisio, Usulután, luego que se deportara un río y afectara a varias familias de la zona. Se inundó, ya hemos estado bastante alertas aquí con la comunidad. Ahorita vamos a otra reunión con los compañeros del comité para poder ir a verificar un callejón que está ahí, bastante inundado aquí en la comunidad, pertenece siempre a la comunidad, pero como decía el compañero, somos centro, pero tenemos allá dos áreas más afectadas, una el callejón, la otra yendo para la antena también, entonces estamos bastante inundados con estas compañeras, ya va a aparecer también ahí, porque vamos a reunirnos, ver si podemos conseguir un poco de víveres, alimentación para estas personas, ya que no pueden salir de sus casas. A pesar de que en cada momento el agua iba en aumento, estas familias se negaban a dejar sus viviendas, pues no quieren abandonar sus pertenencias. Ahí al momento hay, digamos, un aproximado de 30 casas, 30 casas que están bastante afectadas, más que todo también hay hacinamiento de muchas personas, que a veces muchas familias viven en la misma casa, entonces es un número de personas considerable, ya los compañeros ya evacuaron a una familia que tiene unos niños gemelos también, donde otro familiar, porque ahí ya está demasiado inundado de su vivienda. Las familias de escasos recursos económicos son las más afectadas, pues sus viviendas no resisten la cantidad de agua. Pantanos por todos lados no se pueden andar trajinando normal, como debe de ser, y en de izquierda, así como está, para la paneaba, como dice él, está más peor. ¿Y la situación sigue así? Sí, se va a llenar, se va a inundar del todo. ¿Se van a ir ustedes? Sí, vamos a tener que salir, lógicamente. Al cierre de este informe, las autoridades de Protección Civil y Cuerpos de Socorro ya habían llegado al lugar para constatar los daños y la gravedad de la situación. Esta es la situación que atraviesan varias familias de este lugar. Protección Civil aún no ha hecho evacuaciones, pero no se descartan en las próximas horas. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.